La Cruz Roja Colombiana, seccional con Dinamarca y Bogotá, en cumplimiento de su misión humanitaria, tiene unos puntos de atención en salud para brindar ayuda a población vulnerable. Actualmente, hay cerca de 2 millones de migrantes en Colombia, en su mayoría provenientes de Venezuela. Diariamente pasan o se establecen en Bogotá y sus alrededores, muchos de ellos llenos de esperanzas e ilusiones que suelen verse frustradas y se transforman en profundas necesidades humanitarias. Los largos trayectos que deben recorrer, en su mayoría a pie, y las complejas condiciones climáticas de desnutrición, deshidratación y factores de higiene, son entre otras, causas de afectación en el estado de salud de los migrantes. Por eso, en medio de esta difícil situación humanitaria, la atención en los puntos de la Cruz Roja Colombiana, seccional con Dinamarca y Bogotá, se convierten en un servicio indispensable para el manejo de sus enfermedades, dolencias y necesidades físicas, buscando con ello aliviar el sufrimiento humano. Hola, mi nombre es Rizana, vengo de Usme, Alfonso López. Mi experiencia que bueno, ha sido buena. En realidad, el servicio es muy bueno y que yo por el embarazo no podía, no tenía posibilidad de irme a otro sitio, porque siempre nos ponen problemas porque o nos falta el papel o cualquier otra cosa. Acá por lo menos solo te piden la documentación y bueno, ya te atienden. Ya se venden a una cita, bien sea odontológica, bien sea ginecológica, la que sea. De verdad, la experiencia ha sido muy buena. Sí, porque no hay la atención al público, todo el tipo de servicios que están acá de verdad es muy bueno. Con la Cruz Roja en realidad me he llevado bien, porque de verdad te atienden y son muy amables en todos los aspectos. De verdad los felicito. Gracias a este proyecto, las personas que no cuentan con un cumplimiento en salud pueden acceder a una atención humana, oportuna y de calidad.